Las imágenes de la lesión de Neymar ya eran preocupantes y los resultados de la resonancia no son nada alentadores en París. Ayer veíamos como Neymar salía con rostro de mucho dolor por su torcedura de tobillo, la maldición que sigue Neymar en estas fechas sigue estando presente y este año no ha sido la excepción. Después de unas horas del partido el cuerpo médico parisino descartó una fractura, la buena noticia es que se trataría de un esguince de tobillo pero la mala es que la recuperación tardaría de 3 a 4 semanas. Este es el diagnóstico rápido, ahora en 24 horas se le hará un segundo estudio para ver si no están comprometidos los ligamentos, este sería el peor panorama para Neymar. Por el momento con el primer diagnóstico Neymar estaría fuera de 3 a 4 semanas quedando prácticamente descartado para el partido de vuelta contra el Bayern Múnich donde los parisinos deben ir a remontar en el Alianza Arena el 8 de marzo, el 1-0 que se dieron en París, tras conocerse la lesión de Neymar Mbappé ha querido dejarle un mensaje de apoyo al brasileño, mantente fuerte todo el equipo te espera pronto, vamos hermano, posteaba Mbappé en sus historias de Instagram.